Hola gente, bienvenido a nuestro primer video del canal Yo soy Juan Camilo Y yo soy Britney Y somos Los Arenosos Te invitamos a que te suscribas y le des like al video Y que le des a la campanita para que estés al tanto de las notificaciones En el video de hoy te vamos a enseñar a hacer una cajita de forma de corazón muy senacilla Los materiales que le añadimos son Barras de silicona Un bisturí Palitos de helado Fomi Pistola de silicona Cartón Un molde para nuestro corazón Tijeras, lápiz Y un lapicero Emburrado Lo primero que vamos a hacer es agarrar el molde Y recortarlo Luego lo vamos a pasar aquí al cartón y lo vamos a recortar también Listo Ya terminó de recortar el molde Vamos a ponerlo aquí Y lo vamos a marcar ¿Cuántas marcas? Dos 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 marcas Entonces serían dos marcas, o sea, dos moldes Una vez ya con los moldes ya hechecitos y cortados en el cartón Vamos a agarrar el foamy brillante o rojo Ustedes lo pueden conseguir de forma normal y llenarlo de escarcha Como quieran, su color preferido Como quieran, su color preferido Y lo que vamos a hacer es marcar el corazón ¿Los dos o no? Los dos porque son bien, por los dos lados Ya con nuestro moldecito hecho Vamos a recortar y voy a ir poniendo a calentar la silicona Una vez recortados ya los corazoncitos del foamy Vamos a pegarlos con la silicona en el cartón Pero vamos a ver si es para No te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto Correcto Bebe para olvidarte Eres el único pretexto Por supuesto Yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca Y así es como les debe de quedar Listo Una vez ya pegados los corazoncitos así Vamos a agarrar nuestros palitos De paleta O helado Y lo que vamos a hacer es así Vamos a agarrar un palito Lo siguiente que vamos a hacer como les decía Es agarrar los palitos Estos palitos de paleta Y los vamos a pegar por todo el bordecito del corazón Así Entonces vamos a hacer esto Bueno Entonces vamos a pegar los palitos de paleta aquí Entonces ponemos silicona en el borde Porque los vamos a pegar por todos los bordes En los dos Y pegamos Esperamos un momento que se seque Y pásame ¿Será que pegamos llorot? Sí Ahí tienes No se vaya a caer Ah no, ya se cayó ¿Cómo hacemos? Listo va pegando Pero nosotros ¿Qué la botan? Yo tengo pa' Entonces seguimos pegando Todos los palitos Por aquí Por todo esto Susténgame ahí por favor Por favor Por favor Y así debe quedar nuestra cajita Recuerden dejarle un huequito arriba Para que puedan meter cosas Lo que van a regalar Bueno ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a dejar nuestra cajita por aquí a un lado Sacándose Y vamos a agarrar La El foamy amarillo Agarramos el foamy amarillo Y vamos a hacer Tiras de dos centímetros Para las llánticas Para las llánticas Pero ya ustedes verán Que pues Que largor Que largor O que gruesor Quiere la llanta Yo las voy a hacer de dos centímetros Para que queden Bonitas ¿Qué te dijo? Ya con nuestras tiritas hechas Y en línea Las vamos a recortar Toditas Tres Ya con nuestras tiritas hechas Pues yo las hice de dos centímetros Cada tiritas O sea de grueso Pero ustedes ya decían el largo Yo las hice de dos centímetros Como para Que se no tiene un poquito ¿Listo? Entonces vamos a poner por acá Nuestros ositos Y vamos a agarrar la silicona Y la vamos a untar En la puntita Una botita de silicona Otra botita Y vamos a empezar a volver A envolverla todo Ya para terminar las tiritas Les vamos a poner A lo último Un puntito de silicona Como para asegurarlas Así Y nos van a quedar Así Nos van a quedar así Llantitas Cuatro llantitas Porque Bueno Ahorita les explico Tres Para darle un Para darle un acabado más detallado al corazón Si quieren pueden hacer estas líneas Para hacerle Pegarle por todo este bordecito Para que quede como un poquito más ¿Cómo se lo dice? Más Pulido Sí, algo así Entonces vamos a coger Con eso que es más Para que no quede tan gruesa La línea Vamos a coger el foaming De tu preferencia Y vamos a hacer Dos puntitos De un centímetro A uno De hecho acá Y vamos a recortar Para pegarlo al borde De nuestro corazón Listo Yo cuando tengamos La primera tirita recortada Mientras que yo voy pegando La primera tirita Por todo el borde Mi hermano va a ir recortando La otra tirita Venga Empezamos a pegar Siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas Liman con dolor Que eres experta En robarle latidos A mi corazón Y tú Cuando ya terminemos La cajita Con los bordes Vamos a pegarle Las llánticas ¿Listo? Y así es como queda La cajita de corazón Pues no es nuestra Mi mamá no olvida Pero algo que Alguien Pero maldísimos Pues es una idea Muy bonita Como para regalar Ya ustedes Vean Que más le ponen Nosotros decimos Ponerle una tirita Aquí en el centro Como para que se vea Más bonita Las llánticas También les puede hacer Moñitos Un moñito aquí Pues ya hay Como la creatividad De cada uno No solamente Les queríamos enseñar Cómo se hace Espero que les haya gustado Esta más linda Manuelía Bueno Linda sí Y hayan aprendido A cómo hacer Para que regalen Ocasiones especiales Los invito a que se suscriban Y le den like A este video Y nos ayuden A crecer En esta hermosa familia